Cortina nos identifica este segmento de ventana de cada miércoles aquí encontrándonos con el profesor Oscar Caram. Muy buenos días Oscar, bienvenido. Muy buenos días, gracias como siempre. Aquí en nuestro espacio para la historia y para esta relación con el presente que hacemos cada semana. A propósito venía escuchando algunos relatos, comentarios que venías haciendo, mencionaste el tema Latinoamérica, Bolivia, algún día podemos hacer algo sobre ese tema. Totalmente, bueno. La historia reciente de Bolivia realmente es apasionante, vale la pena detenerse en eso. Estuvimos aquí, se cumple dos años del último golpe de estado de Bolivia, que tiene una larga historia, lamentablemente interrupciones democráticas. Y hablando de larga historia, lo que nos convoca hoy son ya 45 años, en estos días se están cumpliendo, no con una fecha exacta, pero se están cumpliendo 45 años de la apropiación, vamos a decirlo así de alguna manera un tanto eufemística porque puede tener otros calificativos, de la empresa Papel Prensa por parte del consorcio Clarín La Nación La Razón. Esto que fue urdido en plena dictadura en el año 76, hacia fines del 76 ya se empieza a concretar y a comienzos de 1977 ya se produce lo que figura así como la compra, entre comillas, una compra, entre comillas, por parte de una empresa ficticia de lo que había sido la empresa liderada por David Graeber. Es una historia negra, pero que de alguna manera lo que marca es un antes y un después en lo que es la concentración de los medios de comunicación en la Argentina. No es que simplemente fue, digamos, este multimedio o este conglomerado de multimedios, que en aquel momento no se llamaban multimedios, obviamente, sino que acá lo que marca es cómo a partir de la consolidación del monopolio de la producción y venta del papel para diario, esto va a ser el primer paso para la consolidación de un monopolio informativo. Bien. Hay que ponernos en época, sobre todo para las nuevas generaciones, de comprender qué es el papel prensa, la importancia, justamente esto de tener el monopolio, con referencia, en este caso estamos hablando de los diarios y periódicos del momento. Exactamente. El papel para los diarios es el insumo básico. Y hasta los años 70, a medida de los años 70, a comienzos de los 80, la mayor parte del papel para diarios importaba. Hacia fines de los años 70, fines de los 60, comienzos de los 70, en aquel momento la anterior dictadura, la llamada, de alguna manera, dicta blanda, la llamada Revolución Argentina, bien digo, que todavía tenía continuidad en un esquema, digamos, de desarrollo económico, los economistas llaman patrón de acumulación, que tenía que ver con la sustitución de importaciones. Es decir, estábamos en pleno proceso, lo que se llama el segundo ciclo sustitutivo de importaciones. No se ponía en duda eso. El proceso de industrialización, estuviera quien estuviera en el poder, no se ponía en duda, porque ese hoy era el modelo dominante. Ir avanzando en la sustitución de importaciones, en la fabricación de aquellos insumos básicos que se necesitaban. El papel para diario no escapaba de eso. Tenía que ver con eso. Y se conforma una sociedad en la cual aparece este empresario que tenía puestos intereses en distintas empresas, que se trata de David Greiber, con participación estatal, para la fabricación y distribución de papel de diario en la Argentina. Como bien vos decís, hay que ubicarse en la época. Hoy en día, hablar de papel de diario parece una cosa, a ver, hace falta. Claro, claro. Bueno, pero en ese tiempo, el medio dominante era el papel, era el formato papel. Recordemos, Roberto, había diarios que tenían dos y hasta tres ediciones diarias. Exacto. La razón, recuerdo. La razón crónica. Crónica, claro. Tenía quinta y sexta. Y la gente era lectora de dos diarios, del diario de la mañana y del diario de la tarde y hasta de la noche. Sí. Eso lo vivimos. Sí. Sí. Aparte estaba la radio y la televisión, que en aquel momento tenía cinco canales de aire, al menos en el área metropolitana. Y en algunas ciudades de las provincias grandes, uno o dos canales. Y siempre repetidoras. Y siempre eran repetidoras de lo que se emitía en Buenos Aires. Esos eran los grandes medios. Y la radio, obviamente, ¿no? Los grandes medios de comunicación. Estaban muy lejos todavía de conformarse a lo que después llamamos multimedia. Y estábamos muy lejos todavía de lo que es hoy en día la digitalización. Claro. Las redes sociales, internet, ni pensar, ni imaginaba. Nadie imaginaba esto. Entonces, el control de la producción y papel de diario era vital, era importantísimo. ¿Qué es lo que marca esto? Cuando la dictadura se hace del poder, la dictadura terrorista se hace del poder en marzo del 76. Pocos meses después, dos meses después, muere en un extraño accidente de aviación, nunca aclarado en México, David Graeber, titular de la empresa. De papel prensa. Exactamente. Y comienzan las presiones desde el propio gobierno dictatorial y desde los grandes medios, de los grandes diarios, para hacerse de esa empresa. Acá hubo como una confluencia entre el poder dictatorial y estas empresas que querían apropiarse de la producción de papel. Tener la producción de papel y la distribución del papel les garantizaba a este conglomerado que después fue Clarín, La Nación, La Razón, no solamente ellos a aprovisionarse de papel a bajo costo, sino de ser el monopolio de la venta del papel de diario para todo el país, para todos los diarios del interior del país. Eso les otorgó un poder inconmensurable, enorme, como de hecho lo hizo. Fue el primer paso para arrancar en esa concentración de papel. La muerte de David Graeber, además lo que dio fue que quedaron en poder de la empresa como titulares, la viuda Lidia Papaleo, otro socio, eran dos o tres socios más, que fueron incluso detenidos, torturados durante la dictadura y la venta, ellos lo han dicho, lo han declarado ante sede judicial en una causa que finalmente fueron absueltos por el juez Ercolini, que la venta del papel de prensa fue lograda en la mesa de torturas, a partir del apriete que se produce, es decir, ¿cuál era el pretexto? Que Graeber estaba relacionado con los montoneros, y que Graeber administraba parte de la fortuna que montoneros había obtenido a partir de ciertos secuestros extorsivos, como el caso de los hermanos Bohr. Graeber era un tipo que evidentemente estaba demonizado por ese tema, y todo el grupo. Entonces el pretexto, uno si se ve las tapas de los diarios de aquel momento, sobre todo el diario Clarín y La Nación, todo el tiempo con el tema del caso Graeber, caso Graeber, caso Graeber, todo el tiempo bombardeando, están con el tema del caso Graeber. Cualquier semejanza con lo que pasa ahora, en cierta cuestión, en el bombardeo sistemático, no es casualidad. No es casualidad. Uno puede decir, sí, nadie sobrevive a 10 tapas de Clarín consecuentes. Bueno, imaginemos lo que era en aquel momento una tapa de Clarín, ¿no? Muchísima más fuerza. Muchísima más poder y mucho más fuerza que ahora. Claro, claro. Entonces, lo que se logra en aquel momento es una venta, entre comillas, a una empresa que resultó una empresa ficticia. Y que, de alguna manera, lo que logra es que rápidamente eso pasa a manos de este consorcio que les decía. En 1976, Clarín funda Artes Gráficas Rioplatense, que es la actual empresa que, teóricamente, administra el diario de Clarín. Y, en 1977, se realiza finalmente la famosa compra de acciones de la empresa Papel Prensa Sociedad Anónima. Y, en el 80, fíjense ustedes, el grupo Clarín ya se había convertido en el mayor distribuidor de diarios en el mundo hispano parlante. Sí, alcanzaban 900 millones de dólares de ganancias, en 1980. Fíjense lo que significó. ¿Cuántas ganancias? En aquel momento, 900 millones de dólares. Ajá. Ya con la participación, perdón, ahí de, ya integran esa sociedad con capitales, hay socios extranjeros, corporativos, ¿no? O viene después. Más tarde aparece el grupo Goldman Sachs. El de Goldman Sachs que tiene hoy en día debe tener un 18% de las acciones. Importante. Exacto. O sea, ya no es de la familia noble únicamente. Por eso es tardío, porque Clarín se constituye como Sociedad Anónima recién en 1999. Ajá. Estamos hablando de postrimerías del gobierno de Menem, comienzo del gobierno de la Alianza, ¿sí? Y ahí se firma el acuerdo con Goldman Sachs, que aparece como socio minoritario con este 18% de las acciones que les decía. Esa operación por la que Goldman Sachs compra el 18% de las acciones significó 6.500 millones de dólares. 6.500 millones de dólares. Es una plata. Bueno, porque ha significado esa tan fuerte, ¿no? Y viendo esto, ¿no? La constitución de Clarín y las ganancias siderales que han ido teniendo desde hace muchos años. Claro. Fíjate que aquella primera supuesta venta se produce en una empresa que se llamaba Fapel Sociedad Anónima. Apenas ocho días después de esa supuesta venta, Fapel transfiere todas las acciones a Clarín, La Nación y La Razón. Absolutamente todas. A los ocho días. A los ocho días. Exactamente. Poco tiempo después, Clarín va a comprar el paquete accionario de La Razón, por lo cual va a absorber también esa parte minoritaria que tenía el diario La Razón. Bueno, si para hacer un cachito de historia, digamos, con respecto a esto, uno se encuentra con que esa venta, aquella venta supuesta, a pesar de que hubo un juez que no convalidó el proceso que incluía el traspaso de acciones, ¿no? La venta finalmente se hizo. ¿Cuánto costó la compra de papel prensa? 7.345.400 dólares. 7 millones. Un vuelto. Un vueltito. Un vuelto para una empresa de San Martín. La misma se efectuó con un adelanto, ¿sabes de cuánto? ¿Cuánto pusieron de seña? Para arrancar ahí. 7.000 dólares. 7.000 dólares y arrancamos. 7.000 dólares. Te dejo una seña, ¿viste? Sí, sí. Cuando uno lo compra uno, te dejo una seña, así, ¿no? Menos del 0,1% de lo que costaba, que había envaluado la empresa. Y a los pocos días pasó a manos de este consorcio. Fapel nunca realizó ninguna actividad comercial. No registra que haya hecho nada papel. O sea que obviamente fue una empresa ficticia que facilitó ese traspaso. Un paso de manos, de alguna manera, ¿no? Y eso queda, es como legal en la Argentina. Digamos, finalmente queda parecida. Y bueno, ¿qué es lo legal en la Argentina? Claro, no estamos hablando de la intimidad, sino justamente esto de hacer esta triangulación. Bueno, el marcado de esto que hablábamos fuera de aire. Una cadena de impunidades a partir incluso hasta las violaciones a los derechos humanos que denunciaron los herederos de Greiber. Nunca pasó nada, nunca... Totalmente, toda esa causa prescribió. Prescribió. No que prescribió, lo absolvió el juez Ercolini. Los absolvió de curvo y cargo. Habíamos dicho que poco tiempo después, la viuda de Greiber y otros integrantes del directorio fueron secuestrados y sometidos a torturas. Torturas físicas y torturas mentales, digamos. Psicológicas. Psicológicas, perdón, no me salió la palabra. Claro, incluso ella ha relatado el momento de lo que fue la firma, cuando la obligan a firmar la gente. Exacto, cuando ella dice que lo que más terror le causaba era la cara de Mañeto, mucho más cara, más grave y más aterrorizante que la del torturador. Ella lo repitió muchísimas veces en su momento. Incluso públicamente. Exactamente. Obviamente que esto lo que va a producir es una confluencia de intereses y un apoyo irrestricto de Clarín y de la Nación a la dictadura. Claro. Que viene desde el propio golpe. Recuerden, ¿cuál era el título? Nuevo gobierno. El 24 de marzo del 2016. Esa fue la etapa de Clarín del 24. Y la etapa, peor es la etapa del 25. La del 25, ¿cuál fue? Total normalidad. Total normalidad. Es tremendo. Bien, y así es lo sucesivo. Sí. ¿No? Fijate que el último presidente de facto de esa dictadura, que fue Reinaldo Viñone, firmó un decreto para que el Estado, esto que hablábamos antes fuera de aire, le vendiera su participación a Papel Prensa y a Clarín y a la Nación. ¿Sabes en cuánto se lo vendió? En 6 millones de dólares. Menos de una cuarta parte de lo que realmente costaban esas acciones. También, claro. Ese decreto fue anulado por Alfonsín, cuando asumió poco tiempo después de asumir. Pero después, en el 89, cuando ya Alfonsín no estaba, y a través de una operación judicial muy bien orquestada, lograron la quiebra de la razón. Y Clarín y la Nación se quedaron con sus acciones en Papel Prensa. ¿Por cuánto? Por 6 millones de dólares. Por menos de la mitad de su valor real. También. Las acciones que tenía la razón. O sea, todo es turbio. Todo es turbio. Todo es turbio. Además de esos 6 millones, 5 millones, fueron a parar a una deuda que la razón tenía con la propia compañía. Es decir, por la compra de papel. ¿Sí? O sea, yo te pago 6 millones, pero 5 son para nosotros porque nos debes poner la venta de papel. Claro, claro. Es así. Es un compendio de matufias. Exactamente. Sí. Hubo una investigación en el 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández, y el informe se conoció como Papel Prensa La Verdad, en el que se explicaron todas estas irregularidades, la transferencia de acciones, etcétera, etcétera. Y por ley de 2011, la ley 26.736, se declaró de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diarios. Obviamente que el gobierno de Mauricio Macri dio marcha atrás con esto, y ya no es de interés público. Ya no más. Exactamente. En el 2016, Ercolini sobresilló a los directores de Clarín y la Nación, en la causa del 2000, es iniciado en el 2010, alegando falta de pruebas. No hay pruebas. A partir de ahí, Clarín expandió geométricamente sus negocios. Y hoy en día, ya no podemos hablar ni siquiera de un multimedio. Estamos hablando de uno de los grupos económicos más poderosos del país. Y teniendo en cuenta que hoy en día, Clarín controla no solamente una enorme cantidad de medios de todo el país, de todo tipo, desde radiales televisivos, las redes, controla telecom, controla multicanal, cablevisión, etcétera, etcétera, sino que además es controlante de un montón de otras empresas que poco y nada tienen que ver con la comunicación. Es decir, que ya no es vocero del poder concentrado, son el poder concentrado. Ya no son el poder. Y eso... El famoso frase de Magneto que se adjudica a la de presidente puesto menor. Exactamente. Ya estaríamos en ese plano. Exactamente. Hoy en día son uno de los grupos económicos más poderosos, como les decía antes. Fíjense, en el 2017 ya el grupo controlaba el 25% del total de la audiencia del país. Solamente en el 2017 el grupo tuvo ganancias por 159 millones de dólares. Ese mismo año, el grupo Clarín, en el 2017, pleno gobierno de Macri, el grupo Clarín juntó los servicios de cablevisión y telecom, agrupando de esa manera un 42% de la telefonía fija de todo el país, un 34% de la telefonía móvil, el 56% de la conexión a internet está en manos de ellos. Ajá, las conexiones. El 35% de la conexión a internet móvil y el 40% de la televisión prepaga. Eso controla en este momento este grupo. En el 2018 la publicidad oficial benefició a Clarín con más de 398 millones de pesos. Logró ganancias gracias a eso, por la distribución de publicidad. La pauta oficial. Exactamente. Si hacemos un poquito de historia de lo que significa este medio, perdón, antes quería decir algo respecto a esto de que ya no es el medio de expresión de los grandes grupos sino que ya es el grupo, y esto también deviene en la decadencia, declinación del concepto del periodismo. Hoy en día leer una tapa de Clarín o de la Nación, una bajada, una nota, para quienes hemos hecho periodismo, para quienes nos hemos formado en esto, se murió. Esto ya no es periodismo. Esto ya no es periodismo. Esto ya no es periodismo. Es que ya hace rato que ya podemos hacer. Y además ese título del diario es repetido por otros medios. Exactamente. Viene la parte de la multiplicación. Es como los zócalos de los canales informativos. Claro, claro. Para redondear, este diario que surgió, fue fundado en 1945 por Roberto Noble, lo heredó a su muerte Ernestina Herrera de Noble. En este momento es un grupo económico gigantesco, que no solamente controla la mayor parte de las comunicaciones del país, las redes sociales, la televisión por cable, como decíamos recién, sino que además es un factor de poder y forma parte del poder real. Una cosa que me preguntaba fuera de aire, rápidamente, cómo está compuesto el capital accionario hoy en día de Clarín. El 29,8% responde a Héctor Mañeto, que es obviamente el que maneja los hilos. Hay un 50% repartido entre los dos hijos de Ernestina Herrera de Noble, Marcela y Felipe. Un 10,3% en manos de José Aranda y un 10,2% Lucio Pagliaro. Estos son los accionistas mayoritarios que controlan el grupo. Así que cuando veamos, digamos, porque además tiene que ver un poco con esta enorme expansión y este control que tiene sobre un montón de medios, si uno ve la televisión a través de lo que es TN, por ejemplo. Sí, sí. Canal de cable. Canal 13. Lo más conocido, digamos. Radio Mitre. La radio Mitre, que es la radio de mayor audiencia. En algunos segmentos horarios, por mucha diferencia con respecto a quienes la siguen, estamos ante un monopolio informativo, y no solamente informativo, que hunde sus raíces en aquel monopolio del papel que logró de una manera muy oscura, muy sospechada y muy sospechosa, hace hoy 45 años, merced a la acción de una dictadura terrorista. Muchas gracias, Oscar. Por favor. Fijás así ahí como para, regulando. Esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias. 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 Gracias.